Te acuerdas no había dinero, futuro, ni empleo, ni cómo empezar Había una flor en un vaso, un póster clavado para decorar Aquellas desnudas paredes, vacías de cosas y llenas de amor Los locos nunca van a amarse, tal vez a inventarse una forma de amar Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Te acuerdas la cama era vieja, olía tristeza en la vecindad Te acuerdas pasábamos frío, pero nuestros cuerpos se daban calor Comíamos toco, amábamos mucho, teníamos sangre de amor A dónde habrán ido las cosas pequeñas y hermosas que no siento hoy Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Te acuerdas no había ni cómo empezar, la flor en el vaso, un póster va a decorar Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Paredes vacías de cosas brujosas, pero de ternura nuestra relación gozosa Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Dos locos, siempre jugando a querernos, adorarnos y así seguir amando Habrá que sobre el dinero, dónde están tus besos, tú, dónde estás Pero ya no soy tu anhelón, menos tu desvelo, que hace tiempo no escucho, te quiero Música Música Y ahora que sobre el dinero, tú, cariño, dónde estás Maldito dinero como cruel venero, mató la flor de nuestro amor sincero Y ahora que sobre el dinero, tú, cariño, dónde estás Ahora que sobre el dinero, dime, 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 dónde están tus besos Y ahora que sobre el dinero Música La ternura, la dulzura, su linda forma de amar Aquellos besos, de fuego, de cariño sincero Ay, dime, 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 dónde Música 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 Música